pues estamos a punto de iniciar el proceso de entrada aquí en las aquí le llaman las ruinas yo lo tengo conocido como como zona arqueológica si no había visto una pensé que era café pero no es café bueno este este lugar aquí pues este le llaman el panchana ok panchán aquí adentro es hotel y restaurante es ahí en donde su servidor tomó todos mis sagrados alimentos y les digo estoy a punto de avanzar aquí a ver qué les digo que tenía entendido que esta zona se llamaba zona que arqueológica pero por lo que veo pues aquí le llaman las ruinas les comento les menciono y ahorita vamos a cruzar la callita a la calle me dicen que primero tengo que ir y avanzar aquí adelantito para realizar el primer pago que cobran obviamente el acceso vamos a ver cómo está y a qué precio está la entrada la calle a 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 la calle al que quieren sacar sus tickets bueno y Ya aquí se maneja por ticket ya, ya no es como antes, confidencial. Ya, ya, ya nos vamos a bajar. Tienes que bajar aquí, locales, internacionales, internacionales. Ahí nos vamos a ver, va a salir a su ticket. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están allá entonces? Ajá, todos. Aquí de enfrente, ok. ¿Aquí vamos a bajar? Dejamos las manos, ¿verdad? No, pero ya vamos a bajar. Ah, ok. Vamos a entrar a comprar nuestro boletito. Pues los precios según es lo que está ahí. Aquí adelante vamos a ver qué show. Buenos días. Este, ¿cuánto es? 104 pesos por persona. Ajá. Este, si crees que está en una tradición de maestros, estudiantes, 50%. Y se me olvidó la de estudiantes. ¿Cuáles son? No, nada más uno. 104 pesos. Ok, 104 pesitos. ¿Eso? ¿Eso? ¿Ese brazalete hay que ponerlo o no es necesidad? Por favor. Sí. Lo acaban de hacer, pero bueno. Ah, no se le ponen por favor. Sí. Entonces, ya con eso. Pasar allá, ¿verdad? Sí, por favor, va a pasar por su boleto gratuito. Ahí está. Ah. Ok, gracias. Pues acabamos de adquirir nuestro boletito para el acceso a todo. No sé cómo esté estructurado. Pero según San Lucas, si tú eres extranjero, creo que tiene un costo este otro boleto. En estos momentos únicamente utilizamos el pago de 104 pesos, por decirlo así, por los dos boletucos. Gracias. Gracias. Gracias.